La agonía de este primer tiempo juega la pelota Villar para Rentistas, la tiene Urreta Vizcaya jugando Urreta, viene el rebate, golazo, goooooool de Rentistas, golazo de Urreta, golazo de Urreta allí donde la doña cuelga la ropa antrosa, pelota inatajable para Lerda, la puso en el ángulo el 7, llega la apertura del score en el campus, a los 44 minutos Urreta Vizcaya y un golazo, un verdadero golazo de Rentistas, la agarró Urreta Vizcaya en tres cuartos de cancha, caminó hacia el arco, miró el ángulo superior izquierdo de Lerda y allí la puso, gana Rentistas sobre el final del primer tiempo, había hecho más el bicho colorado por la victoria, había tenido las situaciones más claras y bueno, termina concretando sobre el final de la primera parte Jugará Eduardo Darias Espérez le dice el asistente, se demora el corner 36 minutos, deportivo ha sido por lo menos el que da iniciativas para poder atacar al arco de la zábal, viene, gol, 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 gol ¡Gooooool! Gol de Deportivo Gol de Deportivo, Beatriz El atracador, decíamos Deportivo, iba, iba A los 36 minutos, un córner El cabezazo del argentino Llegó el empate en el campus El gol de Beatriz A los 36 minutos, Deportivo Maldonado, uno Rentistas, uno Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Beatriz, ¡Gol! Y apuraba Deportivo Maldonado, iba, el equipo rojiverde Apuro centro, apura ganas El centro, el cabezazo Notable de Beatriz Contra el caño izquierdo del arquero Empata Deportivo Que no ha jugado del todo bien Pero se hace justicia con lo que ha sido el segundo tiempo Jugando con Echi Toca con Echi Para Sebastián González González para Sousa Va jugando con la pelota Deportivo Maldonado Esta es FM Voces 104.5 Primera en fútbol El Maldonado 19.30 Estamos con Franco Lómez Y tercer tiempo Con todo lo que Deje este partido Y todo lo que se viene Pelota larga Para Núñez Estaba llegando Con lo justo A sacar Joaquín Sosa Va a ser lateral Es pelota en la nuca Para Deportivo Maldonado Sobre el arco Julio Sils Aravadí Lateral para Deportivo Pelea Cotuño Levanta el centro Cotuño Cabezazo de Beatriz Intentaba cabecear el argentino Le va a ir a bajar el otro argentino Jugando ahora a Conechi Viene la pelota de Conechi La espera Toledo Viene la pelota para él Jugando Hernán Toledo Toledo para Conechi Puede venir otro centro A ver si lo hace Conechi Viene el centro El primer palo Llega Beatriz Gol, 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 gol 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 de Deportivo Gol de Deportivo Aparece Beatriz Con la escopeta en la mano El atracador Dos goles de Beatriz A los 40 minutos Lo da vuelta Deportivo Dice aquí estoy yo Dice presente Beatriz A los 40 minutos Deportivo 2 Rentistas 1 Lucas Viatri El gol Y apareció otra vez Viatri El goleador Apareció Lo pedíamos Se hacía desear Como lo dijimos el otro día Y bueno Hoy con dos goles Para dar vuelta El partido Notable Jugada por izquierda Entre Conechi y Toledo El centro atrás Y la media vuelta De Lucas Viatri Para poner esa pelota abajo Contra el ángulo inferior Izquierdo De Guardamete Y Razabal Lo da vuelta Deportivo Maldonado Importantísima Victoria del equipo Rojiverde Que en el segundo tiempo Se lo llevó por delante Rentistas Por voces Más fútbol Más fútbol En cada gol Impresión La otra vez Te lo llevó por delante Más fútbol Más fútbol